Gloria Camila ha ganado mucho dinero en los platós de televisión, y reconoce que ha disfrutado de su faceta como personaje público. El problema es que algunos espectadores no han sabido entender su presencia en Telecinco, por eso ha decidido retirarse. Es cierto que Borja Prado, el nuevo consejero delegado de Mediaset, le ha vetado, pero ella tampoco quiere estar en Telecinco. Gloria Camila ha explicado que se ha matriculado en una universidad para estudiar Derecho y promete que tiene nuevos proyectos. Ha empezado una nueva vida y está convencida de que todo va a salir bien, de hecho ya han empezado las buenas noticias. Ha anunciado en sus redes sociales que su amiga del alma está embarazada. Gloria ha aprovechado su poder en Instagram para darla exclusiva e incluso se ha atrevido a dar el nombre del bebé, se llamará Emma. Según ha salido publicado, este embarazo ha cambiado su futuro porque se ha dado cuenta de lo que es realmente importante. Ya no le interesa defenderse de los ataques que recibe por parte de Rocito, ahora son los que solo quiere disfrutar de los suyos. Gloria reconoce que está más tranquila desde que en Telecinco no hablan de ella ni de su padre, por eso tiene más confianza. Se siente más querida que antes, y esa es la razón por la que ha compartido su última hora. Ha publicado varias fotos de una fiesta que ha organizado para saber el sexo del bebé, será una niña y ya tiene nombre. La hija de Ortega Cano está ilusionada, el hijo de su amiga le ha cambiado la vida, y le ha ayudado a apartarse de todo. Se ha dado cuenta de que las personas que verdaderamente le importan no pertenecen al universo de Telecinco. Fuera de cámaras tiene amistades estupendas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por ella. Gloria vive en Madrid, en un piso de alquiler que está situado en una de las mejores zonas de la capital. Sin embargo, no pasa mucho tiempo en casa porque tiene otros compromisos profesionales y las redes son testigo de ello. Este fin de semana se ha desplazado hasta Sevilla para conocer todos los detalles de su amiga embarazada. La influencer ha compartido todo lo que ha descubierto en su cuenta de Instagram, y en otras entrevistas ha dado su punto de vista. Asegura que su futuro está muy claro, ya no quiere saber nada de los conflictos televisivos, ni siquiera para defenderse. Tiene un proyecto en mente muy importante relacionado con su afición por el mundo de la moda, pero no quiere desvelar ningún secreto. Gloria ha compartido su buen momento, pero también ha dado una noticia que ha causado una gran sensación. Según ha explicado, un grupo compuesto por dos mujeres, y un hombre ha secuestrado a la abuela de su novio para robarle dinero. Le han llevado a un cajero en contra de su voluntad, y le han quitado una cifra cercana a los 5.000 euros. Gloria ha renunciado a la fama que le aportan los platos de televisión, ha denunciado lo que le ha sucedido a la familia de su novio, la hija de Ortega Cano, después de denunciar los hechos en su Instagram, ha publicado unas imágenes de su mejor amiga. Gracias a ella se ha dado cuenta de que lo único que importa es la ilusión por seguir adelante. Ya no quiere más problemas, prefiere disfrutar del momento.